Luego tuve un contacto con mi casa que encontró a ti y ahí dice, bueno, pues yo voy a ver este ancho y mira, esto, como antes de la entrevistada, eso funciona Pues nada, Hernán, saludarte, el gente que llega hasta aquí sí, como, más gente, como siempre la modulación es quichita y perfecta y a la gente siempre, de buena disposición venga, cuatro, perdón, ocho whisky kilo cuatro de tres whisky dos caras que, perfectamente, Alex de acuerdo de ese día, pero como ahora mismo, ¿eh? no, no quería marcharme de ese QSO sin pasarte el reporte porque yo sabía que te habías desplazado hasta acá así que te escuché y, bueno, la pena es que yo llevaba algo de prisa había varios colegas en el QSO pero, pero bueno, estabas entrando perfectamente Santiago decía que si estabas irando no sé qué que el otro no sé cuánto y yo te estaba escuchando con cinco, seis, cinco, 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 seis ¿te vas a recordar? así que QRP se comporta bien se comporta perfectamente bueno, Alex, pues ahora estás con cinco, ocho cinco, nueve de maravilla y me alegro mucho de escucharte, amigo espero que todo marque bien y me imagino que ya estás en Madrid así que, pues nada pues el abrazo desde que me dije y, bueno, pues yo voy a estar por aquí un ratito y y vamos a ir a pasar algún control con algún colega así que el abrazo, Alex cuídate mucho y el abrazo y a cuatro hoteles whisky ontario y a ocho whisky kilo también le Paleo y y y y y y y